¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Dios te bendiga. Esta mañana damos gracias a Dios por un nuevo día. Hoy quisiera terminar el tema que hemos venido desarrollando acerca de la obra del Señor y de estos principios que encontramos en el capítulo 16 de Primera de Corintios. Una vez concluido el tema de la resurrección, Pablo pasa a hablar de la obra del Señor, pero el contexto es que servimos en la obra del Señor gracias a que Él ha resucitado. Él ha obtenido esta victoria que de otra manera sería imposible que nosotros disfrutáramos. Es por ese acto poderoso de parte de Dios en la persona y la obra de Jesucristo, que el día de hoy nosotros podemos disfrutar de ello y a la vez podemos servir al Señor. Así que hoy quisiera referirme a los dos últimos principios que Pablo se reserva para este momento. Número 7. Necesitamos, si vamos a servir al Señor de acuerdo a su voluntad y vamos a hacer la obra de acuerdo a su manera, necesitamos desarrollar un espíritu de equipo. Necesitamos entender que aunque ciertamente Dios nos da dones que son únicos, porque así lo quiso Él, a la par nos rodea de personas que tienen dotaciones y que tienen un equipamiento posiblemente diferente al nuestro y que lo que hace que ello pueda ser una bendición es que nosotros trabajemos en equipo. Así que lleguemos al verso 10 y 11. Si llega Timoteo, vean que esté entre ustedes sin temor, pues Él hace la obra del Señor lo mismo que yo. Por tanto, nadie lo menosprecie. Más bien, envíenlo en paz para que venga a mí porque lo espero con los hermanos. Bueno, observamos claramente a Timoteo aquí, el discípulo amado de Pablo, uno de los hombres a los que Pablo encomendó o delegó la obra del Señor cuando él ya no estuviera y a quien vemos en muchos episodios de la vida de Pablo cumpliendo o llenando roles específicos en el servicio. Es decir, la iglesia y el liderazgo que en ella hay no está llamada a ser una estrella o a ser luminarias de espectáculo. Pablo dice a los corintios aquí claramente que Timoteo es un servidor del Señor y como tal lo debemos de observar, lo debemos de considerar. Incluso Pablo se identifica en esta primera carta como la escoria del mundo. Así que él no estaba buscando un lugar especial, él no estaba buscando tener la supremacía o ser súper valorado de tal manera que otros se sintieran mal por ello. Pablo reconoce que hay más personas que están haciendo la obra de Dios. Y yo creo que ese es un buen recordatorio. Cuando nosotros creemos que estamos haciendo la obra de Dios es un buen recordatorio a considerar que también hay otras personas en nuestra localidad o fuera de ella que también están haciendo la obra de Dios de una manera marcada. Pablo, bueno, Pablo era el padre espiritual, el mentor, el maestro de Timoteo, pero en esta escritura se pone al igual que él porque está hablando o lo está viendo como un consiervo. De hecho, pide a los corintios que tengan en alta estima el servicio de Timoteo. Yo creo que eso es algo importante. Nosotros tenemos que tener en alta estima a nuestros compañeros, a nuestros consiervos, a aquellos que al igual que nosotros también están haciendo o están llevando adelante la obra del Señor. Pueden no ser tú, claramente lo entendemos, pero al servir al Señor tenemos que reconocerles y tenemos que animarles y tenemos que estar al tanto de lo que ellos puedan necesitar para seguir llevando adelante la obra del Señor. Así que Pablo tiene un alto sentido de gestar un equipo. Y aunque quizás era la figura del ministerio más grande del día en el que está escribiendo, aquí está reconociendo el servicio de un simple joven. De hecho, lo está viendo como un hombre que Dios llamó y por esa razón Timoteo merece respeto. Bueno, son muchas las ocasiones en las que vemos a Pablo no sirviendo solo, sino siendo acompañado por Silas, Bernabé, Tito, Aristarco, Lucas, Marcos. E incluso cuando habla de Demas, dice que Demas lo ha abandonado amando más este siglo. Así que si habremos de hacer la obra del Señor, deberemos entender que tan solo somos parte de un compañerismo. Somos parte de personas que están llamadas a trabajar en pro de la misión. Cuando el sol de justicia sale, no hay lugar para el estrellato espiritual. No hay lugar para que simplemente se busque brillar. Quizás tú has sido llamado a ser un líder. Quizás has sido llamado a ser el ayudador de otro líder. Quizás has sido llamado a ser el animador o a proveer de algunos elementos necesarios para que el servicio allí donde tú estás se pueda llevar a cabo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el Señor nos ha dotado para servirlo de una manera única. Y cuando nos unimos a otros que han entendido lo mismo, que Dios nos ha dado herramientas y elementos para ir creciendo, creo que ese espíritu de equipo puede ir siendo fortalecido y formado en el Señor. Y número ocho, necesitamos ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo en otras personas. Observa lo que dice el verso 13, el verso 12. En cuanto a nuestro hermano Apolos, mucho lo animé a que fuera a ustedes con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo ahora el deseo de ir. Sin embargo, irá cuando tenga oportunidad. Bueno, Pablo al parecer ha pedido al predicador llamado Apolos, un predicador poderoso en las Escrituras, que asista a los corintios. Pero parece ser que Apolos no tiene la intencionalidad de hacerlo, por lo menos de momento. Bueno, Pablo se está mostrando aquí sensible a lo que el Espíritu Santo le estaba marcando a Apolos en su propia vida. Pareciera ser que Pablo está queriendo hacer un dúo entre Timoteo y Apolos para arreglar ciertas divisiones que hay en la iglesia de Corinto. Pero de momento el predicador no puede llegar. Recordemos que Apolos es uno de los nombres mencionados en el capítulo 1 y 2 de esta carta y de entre los que se cree se han formado pequeños grupos o pequeños grupos que están siguiendo a Pablo, a Cefas y a Apolos. Y pareciera ser que Pablo está queriendo mostrar que no debería de existir división alguna entre el trabajo de Pablo y Apolos. Sería como una comprobación de que están trabajando juntos. Pero impresionantemente Pablo entiende que no es el tiempo en el que Apolos está decidiendo ir a Corinto. Qué impresionante ejemplo de que nosotros no podemos ni debemos presionar a nadie a que haga la obra del Señor de la manera o de la forma que nosotros queremos. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo sea quien nos dote de una carga verdadera para llevar adelante los propósitos y la obra de Dios. Así que al terminar estos ocho principios para hacer la obra del Señor yo quisiera animarte a que hagamos la obra del Señor a la medida, a la manera de Dios. Que el Señor realmente nos haga ver la angustia que hay en su corazón para que nosotros respondamos a su obra y podamos convertirnos en verdaderos discípulos que están formando o están participando de hacer a otros discípulos. Si nuestro trabajo por el Señor lo hacemos realmente por Él, mediante su poder y para Él, entonces el Señor no fallará en lograr lo que Él quiera. Entonces nuestro trabajo no será infructífero. Permíteme recordarte que demos todo al Señor, que nos entreguemos hasta el agotamiento, que permanezcamos firmes en el servicio del Cristo resucitado, inconmovibles en el sufrimiento y fervientes en el ministerio hacia otros hermanos. Así que mi pregunta final es, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Realmente estás firme, constante y creciendo en la obra del Señor? Porque Él resucitó, es que podemos seguir adelante con toda confianza y nuestro caminar con Dios puede ser realmente específico. Dice el verso 13, estén alertas, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor, con amor. Así que damos gracias a Dios que el Cristo resucitado nos da aliento para mantenernos y para seguir sirviéndole. A pesar de las adversidades, a pesar de las luchas, a pesar de las piedras que podemos encontrar en el proceso. Así que gracias a Dios podemos celebrar que Cristo ha resucitado y podemos tener la motivación adecuada para servir al Señor. Vamos a orar esta mañana. Padre, gracias te damos. Dios, podemos estar ante ti, podemos adorarte, podemos exaltarte. Rogamos que tú nos ayudes, rogamos que tú nos dirijas, rogamos que tu santo espíritu siempre esté mostrándonos tu perfecta voluntad en todas las cosas. Y mientras todo esto pasa, mientras tú nos permites estar de este lado de la eternidad, permite que hagamos la obra en la forma y en la medida que a ti te agrada y que a ti te glorifica. Yo pido todo eso en el nombre de Jesús, así como pido que bendigas el día que hoy tenemos delante de nosotros y todo lo que hagamos para tu gloria. En tu nombre oramos hoy y siempre, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga. Gracias.